que tiene un objetivo, una misión fundamental y es desarrollar y hacer realidad los proyectos y las ideas que se contienen en nuestro programa electoral. Es una candidatura formada por nueve hombres y siete mujeres, una edad media de 36 años. Es una candidatura plural, representativa del pueblo, renovada, con capacidad, pero sobre todo con un gran compromiso y con mucha fuerza y muchas ganas de trabajar con Pizarra. En el puesto 16, y es un puesto simbólico para nuestra organización política, tenemos a un hombre de 49 años, es encargado de obras, cursó los estudios de maestría industrial en la especialidad de torno y fresa. En su año de juventud estuvo como voluntario de Curroja, también del grupo de exploraciones subterráneas de nuestro pueblo. Ha sido presidente de la Sociedad de Cazadores de Pizarra durante ocho años. Hizo una gran gestión valorada por todos los socios. Era un hombre de partido muy comprometido, optimista y además muy vinculado a todas las actividades que desde Izquierda Unida hacemos. Su nombre es Antonio Perea Peña. Antonio. Ella es una mujer de 39 años, es natural de Bilbao. Trabaja como productora de televisión, estudió periodismo en la Universidad del País Vasco y se especializó en comunicación audiovisual en la Universidad de Sevilla. Habla castellano, inglés y euskera. Está casada con un malagueño, tiene dos hijas que estudian en el Colegio Público Mariana Pineda de Cerralba. Ella y su familia viven en Cerralba desde hace ocho años. Actualmente trabaja en Canal Sur, televisión, en producción de programas. Le encanta el campo, el cine, la tranquilidad, los animales, las jardinerías y sobre todo la música clásica. Es para nosotros un honor que haya elegido entre tantos municipios Pizarra para vivir y es también un honor para Izquierda Unida contar con ella y ella comprometerse con nuestra fuerza política, con su barriada y con su pueblo. Es una mujer activa, no se calla nada, siempre dice lo que quiere y su nombre es Marta Sainz Gómez. En el puesto 14 tenemos un hombre de 33 años, casado, tiene una hija de 3 años, es el mayor de 3 hermanos, estudió formación profesional en administración comercial, trabaja como electricista en una empresa del pueblo, militante de Izquierda Unida desde el año 2001. Su compromiso social comenzó a los 15 años como voluntario del Club Roja. Fue miembro de la Asociación Juvenil Distorsión, donde organizó entre otros eventos los conciertos de Creativa 2000. formó parte del teatro y es un valor activo y muy importante para nuestra organización. De hecho, forma parte de la Dirección Local de Izquierda Unida. Su nombre es Aníbal de Oliveira Trujillo. En el puesto 13 tenemos, y no es supersticiosa, me dice, una mujer de 45 años, vecina de Gibralt Mora, jornalera agrícola, trabajadora del campo. Es presidenta de la Asociación de Vecinos de Gibralt Mora, militante activa de Izquierda Unida desde 1997, muy trabajadora, muy activa en todas las actividades que hacemos. También es miembro de la Fundación Cultural Mita Las Tres Cruces y de la directiva de la Asociación de Mujeres al Alba. Además, fue concejala de Barriada y Servicios Operativos en la Legislatura 2003-2007. Ella es Rosalía Mancera Molina. Puesto 12, tenemos un hombre de 41 años. Viva en Salea, es conductor autónomo, está casado, tiene dos hijos, la crisis le está afectando como le está afectando a todos los de su gremio y sobre todo a todos los que trabajan en el sector de la construcción. Tengo que decir que no dudó en comprometerse con Izquierda Unida para trabajar por sus vecinos y por sus vecinas. Se le ve un hombre responsable y con mucha gana y con mucha ilusión de comprometerse y de poner lo mejor que tiene dentro al servicio de los demás. Su nombre es Juan Pedro Florido López. En el puesto 11 simboliza la representación internacional que también tiene la candidatura de Izquierda Unida. Es natural de Holanda, tiene 61 años, reside en Pizarra desde hace varios años. Él es economista y además consultor autónomo de grandes empresas. Por lo tanto, acumula una gran experiencia y un gran patrimonio, un gran conocimiento y saberes en el mundo empresarial. Un hombre muy inteligente, comprometido con Pizarra, que ahora es su pueblo, su obsesión en mejorar la atención sobre todo a los residentes extranjeros que tenemos en nuestro municipio y como articular propuestas frente a la crisis. La verdad que ha sido un gran lujo descubrir a Hans Van Kalker. En el puesto 10, tenemos una mujer joven de 23 años de edad, es diplomada en Magisterio Musical y en Grado Medio de Violonchelo, es miembro, como no, de la agrupación musical La Lira, aprobó las oposiciones de Magisterio sin plaza y la verdad que ella dice que está dando tumbo por toda la geografía andaluza, la verdad que la lleva de un sitio para otro. Pero es una mujer convencida de los valores de la izquierda que ha mamado de sus padres y de su familia, ha trabajado en la oficina de Izquierda Unida en las tareas administrativas y aporta juventud e ideas frescas a nuestra candidatura. Su nombre es Viviana Riñones Montero. En el puesto 9 tenemos un hombre de 33 años. Natural de Pizarra, es técnico de laboratorio de calidad, actual, concejal, fue concejal de festejos, deportes y medio ambiente en la legislatura 2003-2007, es socio de Greenpeace desde hace 8 años, ha sido entrenador de voleibol 9 años, como jugador ha sido campeón de España y campeón de Andalucía en la categoría de cadete, es colaborador de Radio Pizarra, dirigiendo un programa muy de moda, que es el programa La Mandrácora. Es un honor poder contar de nuevo con Raúl Cordero Hostil. En el puesto 8, un joven de 28 años de edad, es natural de Zalea, es mecánico de motos y director de la escuela de motos DOGA, con método Lorenzo Competición en Málaga. Es técnico especialista en mecánica y electricidad del automóvil. Está muy orgulloso, y cómo no, de tener una gran amistad con Jorge Lorenzo, el actual campeón del mundo en motos GP, y con su padre Chicho Lorenzo. Aunque si vida y su pasión son las motos, también le encanta comprometerse con su vecino para mejorar su barriada y hacerlo con Izquierda Unida. Su nombre es David Domínguez García. En el puesto 7, pasamos de Zalea a Cerralo. Tenemos una mujer muy trabajadora, muy volcada con su barriada, tiene 41 años, no hay una actividad social, cultural o festiva que se mueva en cerrarla, que ella no participe y que no esté. Ha sido presidenta del AMBA, del colegio, varios años, y también muy volcada y muy comprometida con todos los problemas escolares. Es una mujer leal, luchadora ante la injusticia y con capacidad para dirigir cualquier actividad social. Para nosotros también es una gran satisfacción contar con Dolores García Porra. En el puesto 6, es una mujer de 28 años, natural de Gibralt Mora. Es diplomada en enfermería desde hace 8 años y trabaja actualmente en el hospital de Carlos Aya, en el que se encuentra, y ella lo dice, realizada profesionalmente, pero también personalmente. Es una mujer de apariencia tranquila, pero con mucho carácter interior. Inconformista, luchadora, solidaria con los demás. Es miembro de la Asociación de Vecinos de Gibralt Mora y le gusta leer, viajar, escuchar música y pasar tiempo con la familia y con los amigos. Ella es Susana Jiménez Mancera. Puesto 5 Un hombre de 36 años, natural de Bizarra, realizó el estudio de formación profesional en administración, trabaja en la construcción, es miembro de la agrupación musical La Lira, la música es una de sus pasiones, e hijo de uno de los hombres históricos de nuestra organización política, Aloncito Mayorajo. Está casado con dos hijos, es un hombre trabajador, comprometido y responsable. Está convencido que Bizarra necesita un cambio y él quiere contribuir a ese cambio. Por eso está con nosotros, Alonso Sánchez Pacheto. ¡Aplausos! 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 Bueno, tenemos en el cuarto lugar a una mujer que no ha llegado y no ha llegado porque está haciendo un examen y está haciendo un examen, una de las pruebas de acceso a mayores de 25 años en la Universidad de Málaga y claro, la Universidad de Málaga no va a cambiar la fecha porque Izquierda Unida de Pizarra presente la candidatura por lo tanto ha sido una coincidencia viene de camino, puede que le quede 3-4 minutos y por lo tanto, si os parece, reservamos el cuarto y pasamos al tercero y ganamos un poquito de tiempo para que pueda llegar en el puesto 3 tenemos a un hombre de 37 años de edad es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Málaga en la especialidad de Historia Antigua ha trabajado varios años en el Grupo de Desarrollo Rural en el GDR Valle de Guadalhorce como coordinador del programa Guadalhorcete ha coordinado libros y publicado varios artículos sobre el patrimonio histórico de nuestra comarca ha sido responsable también del Museo Municipal de Pizarra y es militante de Izquierda Unida desde hace 7 años actualmente es secretario de organización también adjunto al coordinador comarcal nos acompañó en la legislatura anterior el vecino de la Vega y presidente de la Asociación de Vecinos y miembro también de la directiva de la Peña de su barriada su nombre es Diego Mancera Portales bien, en el puesto 2 tenemos una mujer de 27 años natural de Pizarra es licenciada en Economía cuenta con un máster en Administración y Dirección de Empresas trabaja desde hace 4 años en la organización agraria y ganadera COA por lo que ella está muy sensibilizada con los problemas del campo con los problemas de los agricultores y de los ganaderos de la provincia es muy responsable le encanta hacer las cosas bien y que salgan bien es muy perseverante conseguir las metas que se proponen es miembro de la Dirección Local de Izquierda Unida desde hace 4 años también es un honor y una satisfacción contar con este diamante en bruto pero con un futuro muy prometedor como es Sonia González Campos bueno y hemos tenido reuniones individuales reuniones monográficas con cada una de las tradiciones para nosotros era muy importante escuchar al tejido social al tejido cultural y al tejido deportivo y ahora me paro puesto cuarto es una mujer de 25 años le espero le veo la cara espero que el examen te haya salido bien porque si no nos van a regañar todos es natural de Pizarra es técnica de enfermería y ha trabajado varios años como responsable de una oficina inmobiliaria en nuestro pueblo ella está casada tiene dos hijos vive en el campo en Salea desde hace 6 años le encantan los animales su entorno el medio ambiente también le gusta mucho leer ir al cine escuchar música y estar con la familia y los amigos es una mujer sencilla honesta dialogante y con muchas ganas de trabajar por su pueblo para ella esto es todo un reto y su nombre es Ángela Nacimiento Ferrete bueno me dice que el examen la salió bien ahora habrá que esperar las notas hay una parábola sabéis que soy aficionado a las parábolas y a los cuentos para intentar explicar algunas cuestiones hay una parábola que la leí hace unos días y me encantó un anciano un anciano sencillo pero muy sabio atesoraba una gran sabiduría vivía en la montaña en una cueva y un joven malicioso envidioso del pueblo decidió ir al encuentro de ese anciano que atesoraba esa sabiduría y que era muy sencillo para intentar dejarlo en ridículo y para intentar dejarlo en evidencia y el joven le dijo al anciano ¿qué pasará con el pájaro que llevo en la mano cuando abra la mano? claro el joven pensó si el anciano sabio me dice que volará yo aprieto el pájaro lo ahogo y caerá muerto si el sabio por lo contrario dice que caerá muerto pues yo abro la mano y volará finalmente el anciano clavó los ojos suyos en los ojos de aquel joven y le dijo ¿qué le dijo? voy a dejar que lo pensé al final os contaré la terminación de la parábola pero os dejo con la intriga ¿qué le dijo el anciano al joven cuando le hizo la pregunta si el pájaro volará o caerá muerto? dice quiero lanzar esta noche este mensaje y me gustaría que lo tuviera ahí claro Izquierda Unida gobernará por supuesto con estos valores pero solo gobernaremos si somos la lista más votada después de las elecciones municipales del 22 de mayo no hemos retratado Izquierda Unida solo gobernará si somos la lista más votada o sea si tenemos un voto más que cualquier otro partido político estaremos en disposición de gobernar ahora que el Partido Popular Partido Socialista Partido Andalucista que se le trate y diga que van a hacer después del 22 de mayo nosotros le decimos hoy aquí y ahora a cabo Pizarra necesito un gobierno fuerte y tenemos un gobierno débil Pizarra necesito un gobierno con alternativa y tenemos un gobierno agotado y sin idea totalmente noqueado Pizarra necesita un gobierno con transparencia con paredes de cristal y tenemos un gobierno opaco Pizarra necesita un gobierno que escucha a la gente y tenemos un gobierno sordo Pizarra necesita un gobierno que dé más seguridad y cada vez estamos más inseguros Pizarra necesita un gobierno que mire a la barriada y no le dé la espalda a la barriada Pizarra necesita un gobierno combativo y tenemos un gobierno sumiso Pizarra necesita un gobierno eficaz y eficiente y tenemos un gobierno torpe Pizarra necesita un gobierno que genere empleo y tenemos un gobierno que genera más paro Pizarra necesita un cambio pero un cambio de verdad con estos valores y con estas propuestas que han dicho mis compañeros y mis compañeras y necesita un nuevo liderazgo político que no es Miguel Esteban el nuevo liderazgo político a Izquierda Unida y todos y cada una de los hombres y mujeres que forman la candidatura de Izquierda Unida Creemos humildemente humildemente que tenemos razones que tenemos motivos para liderar este cambio el próximo 22 de mayo y como sé que os habéis quedado con ganas de la parábola la acabo Bueno ¿Por dónde irón? ¿Qué pasará con el pájaro? El pájaro que lleva en la mano cuando lo abra ¿Volará o caerá muerto? le preguntaba el joven malicioso al anciano sencillo y sabio y al joven ya sabéis lo que pensó el anciano lo miró a los ojos del joven y le dijo de ti depende fijaros de ti depende de ti depende que Pizarra vuele el próximo 22 de mayo que Pizarra cambie que Pizarra avance en los próximos cuatro años de ti depende que Pizarra se vaya apagando se vaya muriendo continúe con esta política fracasada y con este gobierno débil agotado y sin idea de ti depende en vuestras manos esta izquierda unida la parábola terminó muy bonita cuando el anciano le clavó los ojos al joven y le dijo de ti depende le llegó tanto al corazón los argumentos lo convencieron tanto que el joven abrió la mano y el pájaro voló muchísimas gracias por vuestra atención y a ganar las próximas elecciones municipales tenemos un aperitivo que hemos preparado ahí a la derecha gracias 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 gracias